Buenos días a todos, un gusto poder comunicarme con ustedes y también agradecerle a PromPerú esta iniciativa y sobre todo también a Elmer Lau, director del sector manufacturas en PromPerú, por permitirnos esta oportunidad de conversar con ustedes, de, como bien dice Elmer, continuar trabajando a pesar de la coyuntura para poder identificar oportunidades de negocios para nuestras empresas del Perú. Nosotros seguimos trabajando con mucho esfuerzo y con todas las ganas de poder identificar oportunidades para los empresarios peruanos y además de ello tenemos un equipo muy comprometido trabajando también detrás, así que supongo que luego de esta reunión habrán algunas inquietudes y también les pedimos, nos den tarea para poder continuar y poder concretar estas oportunidades comerciales. Bueno, dicho esto, quisiera comenzar hablándoles un poco del mercado de los equipos para la industria alimentaria en Panamá y también proporcionarle algunas cifras y números de los mercados en los cuales operamos, los cuales son Guatemala, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. Dicho esto, comenzamos con esta presentación. Nosotros estamos ubicados en Panamá como oficina central, sin embargo vemos Costa Rica, como ya les mencioné, República Dominicana, Guatemala y Honduras. Nosotros visitamos periódicamente estos mercados, tenemos contacto con las instituciones del gobierno para poder conocer acerca de la estructura y regulación del comercio para el tipo de bienes que estamos viendo, maquinarias para la industria de alimentos y estamos en la capacidad de poder absorber sus preguntas con respecto a acceso a estos mercados, así como los requerimientos logísticos, nosotros los podemos apoyar en toda la cadena de tareas que se requieren para poder poner un equipo en estos mercados. Bueno, ¿cuál es la situación del mercado en Panamá? Actualmente Panamá tiene 4 millones de habitantes, durante la última década ha sido uno de los países de mayor crecimiento, con tasas de 5% en el crecimiento del Producto Bruto Interno. Esto se ve mucho por el desarrollo del sector construcción, entre ellos edificios, grandes edificios de apartamentos, así como plazas comerciales. Y estas plazas comerciales buscan siempre buscar o identificar un ancla que pueda atraer al consumidor a estos locales comerciales. Gran parte de estas anclas son los restaurantes. Aquí tenemos muchos restaurantes, son una forma de implantarse en el mercado para los extranjeros que vienen aquí por su condición de inversionistas. Entonces, muchos de ellos apuestan por el sector de alimentos, ¿no? A pesar de los combates contra la pobreza, en Panamá hay algunas disparidades regionales, existe una fuerte concentración en el mercado de la ciudad de Panamá, pero sin embargo hay iniciativas a nivel de diversas provincias de Panamá. Panamá tiene dos océanos, el océano Atlántico, bueno, Caribe Atlántico, y también el océano Pacífico. En la zona del océano Pacífico se han desarrollado mucha actividad hotelera, se han implantado muchas cadenas de hoteles en esa área, y eso requiere, pues, de equiparlos, estos hoteles con maquinarias y productos relacionados a la industria de alimentos. Luego yo les voy a comentar acerca de esto, y es básicamente por las preferencias que existen para la inversión en el sector turismo. Panamá tiene sus particularidades, y las vamos a ver luego. Panamá es un país netamente importador, con niveles de producción menores al consumo, lo que aunado al sector público demandante de algunos sectores como salud, farmacéuticos, equipos, y servicios relacionados para obras públicas, hace de este país un socio estratégico para realizar negocios internacionales. Si bien es cierto que estamos pasando por una coyuntura en la cual muchos de los restaurantes y hoteles están cerrados, hay algunos que están operando bajo el concepto de servir como hospitales, y no solo en Panamá, sino también en la República Dominicana y Costa Rica. Así que estos paquetes ofrecidos como hospitales temporales incluyen alimentación, y es por eso que nosotros estamos haciendo un seguimiento muy cercano con los hoteles para ver cuáles de ellos necesitan, bajo esta coyuntura, nuevos equipos o algún tipo de maquinaria que les permita abastecer de alimentos a estos huéspedes que están en estos hoteles hospitales ahora, ¿no? En el caso de Panamá, Panamá tiene una influencia estadounidense muy fuerte, ¿no? A pesar de que su idioma es el español, muchos hablan inglés, y aquí circula libremente el dólar estadounidense. Una gran parte de la cultura de negocios en Panamá está vinculado, pues, a los gustos y preferencias de los americanos, y esto es por la influencia que tuvo este país durante la permanencia y manejo del canal de Panamá por parte de los estadounidenses. Los aspectos generales del mercado de la industria de alimentos. Existe en Panamá, o existió hasta muy poco, en Panamá un crecimiento con una amplia oferta de restaurantes para todas las especialidades y la proliferación de food trucks. En el caso, por ejemplo, de la comida peruana, en Panamá contamos con 51 restaurantes peruanos. Estos restaurantes, por intervención de la Oficina Comercial del Perú aquí, en la OCEP Panamá, hemos podido agruparlos y ellos se han registrado como una ONG, como una fundación. Ellos están interesados en compra de equipos a nivel corporativo, ¿no? Entonces, ese ha sido el esfuerzo que hemos hecho para poder reunir a estos restaurantes peruanos para que ellos incluso tengan una comisión de compra de insumos y de maquinarias. Así que, canalizar nuestra oferta en un primer lugar, en un primer término, a través de esta asociación, podría ser bastante interesante, ¿no? También aquí existen franjicias extranjeras dedicadas a la gastronomía, predominan la marca americana, ¿no? Burger King, todos estos, McDonald's, Pizza Hut, y ellos también son demandantes de maquinaria para la industria de alimentos. El panameño, por característica particular, acostumbra a comer en la calle, ¿no? Aquí es interesante, por ejemplo, en el Perú, conocemos a alguien y la primera cosa que hacemos es invitarlo a nuestra casa y darle de comer, ¿no? Esta es la forma en que nosotros mostramos afecto. En el caso de Panamá es diferente. En el caso de Panamá, las reuniones, aunque sea de amigos o familiares, se dan en restaurantes o en hoteles. Entonces, es muy común que la gente salga a comer a la calle, ¿no? En el caso de la producción de alimentos, el procesamiento de alimentos en Panamá es una industria reducida que se limita a grandes empresas nacionales y o pequeñas artesanales. Los principales sectores donde existe industria en Panamá, Panamá es una economía de servicios, pero hay muy pocas y hay muy pocas industrias. Pero estas industrias se centran en productos como los lácteos, las salsas, las pastas alimenticias, las galletas, la confitería, empaque de granos, torrefactora, panificación y repostería, entre otros, ¿no? Bueno, si bien es cierto, existe un requerimiento por parte de las franquicias de comprar determinada marca de maquinarias, también hay un amplio sector de restaurantes que no pertenecen a franquicias, no son iniciativas privadas, como les comentaba, para potenciar plazas comerciales y como un instrumento de formalización a nivel migratorio en Panamá. Así que el instrumento del restaurante es muy usado. Los canales de comercialización para las maquinarias, para la industria de alimentos. Al menos hay 10 empresas locales que son importadoras y representantes de marcas internacionales de equipos para la industria alimenticia. Este es el canal de comercialización más usado. Estas empresas locales tienen fuerza de venta visitando clientes actuales y potenciales. Así que sería interesante para el empresario peruano en esta línea de productos trabajar con un distribuidor local, ¿no? Muchas veces ellos importan la maquinaria para utilizar sus locales comerciales como showrooms y ponen en el mercado a su fuerza de venta para poder conseguir los clientes. Ya hemos tenido algunos ejemplos de empresas trabajando bajo esta modalidad, empresas peruanas trabajando bajo esta modalidad, sobre todo para el sector panadero. Y les ha ido muy bien. Las contrapartes hacen su trabajo y obviamente se necesita el monitoreo desde el Perú. Tenemos un gran programa que es el PAI, el Programa de Internacionalización de Empresas. Sería bueno también explorar esta posibilidad dentro de la estructura de este programa de poder utilizar los fondos para la identificación de un socio de negocios en el exterior. Así que esa es una alternativa también con la que cuentan nuestros exportadores para poder trabajar y llegar al mercado. Claro, con ayuda permanente de la oficina comercial, nosotros estamos dispuestos a brindarles toda la información que ustedes necesitan. Como les decía, muchas de estas empresas y representantes tienen inventario físico en Panamá disponible y los venden bajo pedido. También existe la modalidad, sobre todo en los restaurantes peruanos, de mandar a construir su horno. Principalmente para lo que son hornos parrilleros y para apoyo a la brasa. Aquí, por ejemplo, hermanos Ruiz tienen una fuerte presencia en los restaurantes peruanos. Ellos trabajan desde el Perú recibiendo los requerimientos de los restaurantes aquí en Panamá, tanto de dimensiones, espacios, temas de ventilación y todos esos requerimientos que facilitan, pues, que el productor peruano pueda adecuar su producto a los requerimientos específicos de cada uno de los restaurantes. El servicio postventa, que incluye instalación, en los casos que se aplique, son realizados por los representantes. También ellos cuentan con respuestos, garantías y mantenimientos. Y esto es un factor que es muy valorado por los compradores panameños. Después, los importadores y los representantes no exigen contractualmente la exclusividad, pero valoran la misma. Es importante que ustedes puedan definir en sus contratos de representación cuáles son los términos en los cuales se va a llevar, como representatividad geográfica. Panamá es una plataforma de negocios. Desde Panamá se puede llegar a otros países en Centroamérica. Así que es importante, por ejemplo, establecer en los contratos de representación cuál va a ser el marco geográfico en el que puede trabajar el representante. Se le va a dar exclusividad. Bueno, ahora yo les quiero hablar un poco de las características de la compra en cada uno de los mercados en los cuales estamos operando. Aquí yo les estoy planteando algunos ejemplos. Obviamente esta presentación es corta, pero nosotros respondemos a los requerimientos específicos de ustedes. Así que cualquier consulta, nosotros estamos encantados de poderlos atender en coordinación con el Merlava y su equipo. Y poderle dar algunas luces acerca del mercado y la identificación de los potenciales compradores para cada uno de estos mercados. En el caso de los hornos, cocinas, calentadores, mesas de cocción, parrillas, por ejemplo, Panamá demanda el 80% de estos productos desde China, mientras que el 13% corresponden a los Estados Unidos. Dada la situación en China, yo creo que tendríamos aquí una gran oportunidad para poder cubrir esta demanda que pudiera existir potencialmente. Como les digo, los restaurantes están cerrados, pero sí existen algunos que operan bajo la modalidad de delivery y es en algunos casos necesario para ellos reemplazar equipos. En el caso de Costa Rica, las grandes compras se concentran de hornos, se concentran en el mercado de China, que abastece a Costa Rica con el 56% de sus importaciones, mientras que los Estados Unidos lo hacen con 22% y México con 10%. En el caso de Honduras, el 49% de los hornos comprados en este país son de procedencia de China, mientras que el 20% son de los Estados Unidos. Y en el caso de Guatemala, el 44% son chinos, el 32% de los Estados Unidos y el 8% de Brasil. La República Dominicana hace grandes importaciones desde China, con el 62% de estos productos provenientes de este país, mientras que el 17% es de los Estados Unidos. Materiales, materiales, maquinarias y aparatos para producir frío, en el caso de Panamá, el 49% de estos productos viene de México. México lidera en este sector, en Panamá, Costa Rica y Guatemala, mientras que el otro proveedor importante es China, y tiene un gran rol en el caso de los mercados de Honduras y República Dominicana. Los artículos de uso doméstico de acero inoxidable. Este es un sector bastante importante y es por eso que lo queremos resaltar. Existen leyes, y las vamos a ver, que preferencian el turismo en Panamá y también en la República Dominicana, las cuales brindan exoneraciones para quien decide construir y abrir y operar un hotel en estos países. Nosotros, existe una exoneración del 100% de los aranceles sobre estos productos. Y creo que ahí hay una gran oportunidad para todos nosotros. En el caso de Panamá, los artículos de acero inoxidable, de uso doméstico, provienen de China, en la gran parte, en el caso de Costa Rica, todos los países en los cuales operamos tienen como un gran proveedor a China. Estados Unidos es otro jugador importante dentro de este mercado, y creo que para nosotros podría haber una gran oportunidad ahí. Para las partes de máquinas y aparatos para la producción y fabricación industrial de alimentos, el mercado principalmente del cual compran son los Estados Unidos, todos estos países, pero también Alemania, Italia, son actores importantes. Creo que, dada la coyuntura, nosotros podemos reemplazar a estos proveedores y podría hacernos de gran utilidad. Así que este es un pantallazo, algunos ejemplos sobre algunas líneas. Nosotros estamos en la capacidad de responder a preguntas específicas para cada uno de sus productos y ya lo vamos a poder conversar y a través de él me era encantado de poder absorber cualquier consulta. ¿Cómo opera aquí el mercado? ¿Cuáles son los canales de comercialización? Principalmente se trabaja a través de un importador local. Los grandes jugadores en el mercado son Panko, Kizuko, Coinsa, Todo Equipo USA, Elga, Carbone, Kitchen One y Rapsa. Creo que nosotros, trabajando con estos grandes importadores locales, podríamos tener un representante interesante para cubrir las diversas líneas que ellos sirven, que son los restaurantes, los hoteles, las tiendas de conveniencia, las panaderías, los food trucks, las pizzerías y las cafeterías, ¿no? También heladerías, hospitales, son uno de los grandes compradores de estas grandes representantes aquí en Panamá. Y obviamente también hay un espacio a través de compra pública para los, sobre todo, brindar apoyo a los hospitales, a las unidades, aquí no existe ejército, pero la policía es muy fuerte. Entonces, muchas de estas instalaciones policiales cuentan con restaurantes, cafeterías internas, donde tienen que producir grandes cantidades de comida para el personal, ¿no? Entonces, nosotros enviamos todo, cada tres semanas aproximadamente, un boletín de compras públicas. Ahora, la dinámica es tan rápida que, bueno, muchas de las ofertas tienen muy poca vigencia para presentarse como postor. Así que nosotros estamos, les vamos a dar los enlaces para que ustedes puedan ver dónde pueden realizar sus propuestas de compra para el sector público, para abastecer, como les digo, hospitales, bases policiales. Así que monitoreen eso, la respuesta tiene que ser muy rápida porque bajo esta coyuntura del COVID-19, las compras públicas se han relajado un poco en términos de la tramitología y creo que podemos tener una gran oportunidad allí. ¿Cuáles son los equipos que principalmente demandan los países en esta región? Los equipos de cocción corresponden a estufas, hornos, parrillas, freidoras, a gas o eléctrica, planchas, equipos de baño maría. Los equipos de frío son neveras, congeladores, cuartos fríos y exhibidores. El mobiliario que se requiere dentro de las cocinas son mesas de trabajo, tinas, fregadores y también para el sector panadero se requiere amasadoras, batidoras y cortadoras de masas. Ahora yo les quiero hablar un poco de cuáles son los incentivos que existen en Panamá para el sector hotelero para poder ser un proveedor para este canal en Panamá. Existe una exoneración total bajo la ley 80 del 8 de noviembre del 2012, existe una exoneración total del impuesto de importación que recaiga sobre la introducción de materiales, enseres, muebles y equipos que se utilicen de manera exclusiva en la remodelación y equipamiento de los establecimientos de alojamiento público turístico. El incentivo se otorga si estos materiales no se producen en el país o no existe cantidad suficiente para abastecer el mercado. Como les comentaba, en Panamá no existe una industria fuerte, entonces básicamente bajo este criterio habrían grandes oportunidades para poder colocar nuestros productos. Existen también aquí grandes incentivos y mecanismos de reintegro para los derechos de gravámenes y los derechos aduaneros. Así que eso incentiva al inversionista que decida incursionar en el carpo de la hotelería a comprar estos insumos de fuera. Existen bonos de compensación tributaria, reembolsos del impuesto al valor a las ventas y varios incentivos. Allí en la presentación van a encontrar un enlace a las leyes, así que ustedes van a ver específicamente para cuáles de sus líneas de producto este incentivo funcione. En el caso de la República Dominicana, les he querido traer dos ejemplos, pero nosotros podemos obviamente absorber las preguntas sobre otros mercados de nuestra responsabilidad. Existen para las empresas domiciliadas en la República Dominicana que se acojan a los incentivos y beneficios de la ley la exoneración del pago de impuestos por el 100% aplicable a maquinarias, equipos, materiales y bienes muebles que sean necesarios para la construcción y para el primer equipamiento y puesta en operación de la instalación turística de la instalación turística de que se trata. Entonces, allí yo les he puesto también el número de la ley, pueden acceder, ver específicamente sus líneas de productos. En estos dos países, la República Dominicana y Panamá, existe una contribución muy grande del sector turístico al Producto Bruto Interno, así que las leyes relacionadas a la inversión en el sector turismo son bastante laxas y por ello pueden ustedes encontrar muchas oportunidades. Ahora, yo les mencionaba que también uno de los canales de compra es el canal de compra pública. Yo les he puesto aquí algunas páginas web de las instituciones que manejan las compras públicas para todos los países en los cuales estamos operando. Así que sería bueno que ustedes pudieran visitar día a día estas páginas y poder identificar si existe alguna oportunidad de compra pública para sus productos. Como les digo, esto varía, sobre todo bajo la coyuntura del COVID-19, varía mucho. Así que hay que estar haciendo un monitoreo permanente y nosotros estaremos encantados de poderles ayudar a concretar esta venta, ¿no? Pero, obviamente, ustedes conocen mejor sus líneas de productos, cuáles son los que tienen priorizados, cuáles son los que exceden ahora en stock y quieren colocar en otros mercados. Así que estamos dispuestos a responder a sus iniciativas con respecto a la venta de sus productos. Bueno, quiero darle las gracias a Elmer, también a mi equipo, que ha apoyado y ha estado viendo de poderles brindar toda esta información de la mejor forma posible en este breve espacio de tiempo que tenemos. pero quedo a sus órdenes para las preguntas que ustedes pudieran tener. En el caso que yo tenga una respuesta inmediata, se las daré. Y en el caso de que no la tenga, encantado de tomar la tarea y poder responder específicamente luego a sus requerimientos. Muchas gracias. Gustavo, te habla Cecilia Pacheco de Promperú. Gracias. Aquí hay una pregunta de Gino Taglioni. ¿En Panamá existen cocinas fantasmas que solo se dedican a delivery? Sí, sí existen. Bajo la coyuntura del COVID-19, si bien es cierto, los restaurantes con atención al público han cesado sus operaciones, hay muchos que se dedican al delivery ahora. Entonces, incluso hay iniciativas privadas. Yo recibo mucho por mi comunicación con los restaurantes, como soy parte de la asociación, soy miembro honorario y protector de la asociación gastronómica, que también ha entrado en contacto con la asociación de restaurantes de Panamá. Ahora, veo que muchos de los restaurantes que ahora ya no pueden atender al público lo están haciendo a través de delivery. Entonces, eso significa una oportunidad para todo, ¿no? Ok, perfecto. Tenemos otra consulta del señor Roberto Meléndez. Dice, buenos días, exporto regularmente envases de licores a Panamá, uso la partida arancelaria 48-19-50, estamos exonerados de certificado de origen en Costa Rica, Honduras, Guatemala y República Dominicana. ¿Tenemos acuerdos comerciales para liberar aranceles? Bueno, tenemos tratado de libre comercio en el caso de Panamá y en el caso de Costa Rica. Estamos en proceso de negociación con Guatemala y también en proceso de negociación con El Salvador. Para esos mercados sí tenemos preferencias. En el caso de la partida específica, la 48-19-50, nosotros estaríamos encantados de poder ver cuál es la condición arancelaria para los otros países. Ok, excelente. Tenemos la siguiente consulta del señor Miguel Ángel Zaragoza. Él desea saber si para la comercialización de los equipos para alimentos a gas y carbón hay alguna certificación o si se pueden convalidar alguna de USA. Sí, bueno, el criterio que se usa principalmente son los estándares norteamericanos, ¿no? Por, como les mencionaba, la gran influencia que ha tenido los Estados Unidos en Panamá. Pero, obviamente, cada uno de los equipos tiene especificaciones particulares, ¿no? Y tiene requerimientos específicos. Yo les comento el caso de dos locales comerciales peruanos. Uno se dedica a hacer parrilladas y cuenta con un horno para pollo a la brasa. El otro restaurante no produce pollo a la brasa, pero produce parrillas. Entonces, en el de pollo a la brasa veo, por ejemplo, que el horno, si bien es cierto, cumple con las especificaciones de tamaño, no cumple con las especificaciones de manejo del humo. Es muy interesante esto porque, imagínense ustedes, tener un horno en la mitad de un restaurante que no pueda sacar el calor del ambiente, que encima bote humo, que sea catalizado este humo en su dispersión por un aire acondicionado, es un problema, ¿no? En el caso del otro restaurante que vende parrillas y que es peruano y que cuenta con un horno peruano, por ejemplo, veo que ellos hicieron o pidieron, basados en la experiencia del otro restaurante, algún mecanismo para la eliminación de humo. Entonces, bueno, al final del día, lo que tenemos que ver es el tipo de producto, las especificaciones del local y también la norma técnica, ¿no? Yo creo que en el caso del Perú, por mi experiencia y por haber conversado con los productores en el Perú, sé que ellos son bastante flexibles y se pueden ajustar a los requerimientos de los restaurantes, de los hoteles, así que por ese lado no habría ningún problema. Tenemos la siguiente consulta de Cristian Prieto Rossi, él dice que se ha hablado mayoritariamente acerca de productos de acero inoxidable y quisiera saber si hay oportunidades específicamente para la industria plástica. Perfecto. En este caso yo necesitaría saber cuál o qué tipo de plástico. Quizás el señor Cristian Prieto podría especificarlo. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Cristian. Buenos días. Bueno, yo trabajo para la industria Nikko. Nosotros hacemos productos de plástico moldeados por inyección. Básicamente nosotros trabajamos distintos tipos de productos. Aquí en el Perú hacemos tapas, hacemos asas, hacemos botellas de plástico. Bueno, las preformas para las botellas de plástico. Y quisiera saber si allá en Panamá hay oportunidad. Me comentabas, por ejemplo, que la industria hotelera está creciendo. Entonces, aquí en Perú, no sé si allá las industrias hoteleras tienen sus propias botellas de agua por un tema de marketing, ¿no? Quisiera saber cómo es que se maneja allá y si esta industria del plástico que aquí en Perú es fuerte también tiene oportunidades allá. Perfecto, Cristian. Mira, una de las líneas importantes de importación de Panamá son estas reformas, ¿no? Estos tubitos de plástico que luego son inyectados y se convierten en botellas. En el caso de los hoteles, no he visto que exista una producción interna, pero sí un branding de estas botellas. Entonces, es muy posible que, si tú quieres atender a esta línea, hables con, nosotros podemos ponerte en contacto con las personas que abastecen a los hoteles y de repente podrías mandar la preforma y la etiqueta, el label, ¿no? Al hotel para que puedan ser, luego de que son infladas y que son convertidas en botellas, puedan ser brandeadas. Aquí en Panamá el costo de producción es muy alto. Las cargas laborales son excesivamente altas, ¿no? Entonces, muchos apuestan por producir fuera, ¿no? Incluso hasta la industria editorial hace las revistas para los directorios, todas las cosas que ellos quieren producir en otros países. Así que sí existe oportunidad, sí existe la demanda de los hoteles por brandear sus botellas y sería cuestión de trabajarlo con el productor, la persona que infla estas reformas, para poder abastecer a este sector. Listo. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos la siguiente consulta de la señora Marta Soto, de la empresa NOA, en referencia a la ley de beneficios 80 para Panamá. Ella desea saber si aplica para usuarios directos o para importadores intermediarios. Sí, la ley 80, bajo sus preceptos, podría darte la flexibilidad de poder trabajar directamente con el hotel o el inversionista, ¿no? Muchas veces ellos pueden realizar esta compra directamente sin pasar por el distribuidor. Al final del día, ellos están en la libertad de hacerlo porque cuentan con el dinero. Ahora correspondería ver cuál es el arreglo o el contrato que tienes con el distribuidor para poder trabajar el tema de la exportación directa sin afectar o sin que tu socio de negocios de Panamá se vea afectado, ¿no? Ok, perfecto. Nos pregunta Patricia Guerrero si existe una buena oportunidad para abastecer productos enlatados en Panamá. Ahí de nuevo pediría yo, por favor, especificación sobre qué enlatados. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias. La idea de los productos enlatados serían los garbanzos, castilla, frejol de palo, vegetales, espárragos. A esos productos estamos dirigiéndonos. A ver, comenzaremos con Perú. Perú tiene el 90% de todos los climas agrícolas que existen en el mundo. Nosotros podemos producir casi todo. No tenemos problema de escasez porque podemos producir a diferentes altitudes. Entre los menos 30 en la selva hasta los 5.800 en el Huacarán. Entonces, nosotros podemos y tenemos una gran oferta de alimentos, determinada por nuestra geografía, el lugar en el que ocupamos en el mundo. En el caso de Panamá, Panamá está en un ismo, tiene un clima tropical. Entonces, hay muy pocos productos que Panamá puede producir. Y esta ubicación geográfica se mueve desde Panamá hasta Costa Rica. Estos dos países tienen limitada producción agrícola. Para el tema de estos productos como los garbanzos, los vegetales, los espárragos, existe un mercado sin competencia, básicamente, en estos lugares que por su ubicación geográfica y su clima tropical no tienen la posibilidad de producirlos. Entonces, uno de los canales a los cuales nosotros, con los cuales trabajamos para el sector de alimentos es el canal Oreca, el canal de hoteles, restaurantes y cafeterías. También trabajamos el canal de supermercados y trabajamos el canal de lo que aquí se le llama Chinitos, que son las tiendas de conveniencia, de los barrios, estos pequeños establecimientos comerciales. Entonces, sí existe gran potencial para este tipo de productos, tanto a nivel de granel, porque aquí, si bien es cierto, no hay industria, no hay agricultura, pero sí se hacen algunas actividades como, por ejemplo, el empaque. ¿No? Conocemos de quinoa, conocemos de chía, que aquí es comprada en Perú y se empaqueta en Panamá bajo la marca Camellia, que es una marca norteamericana, que se ha posicionado mucho en el mercado de Panamá, que es muy reconocida a través de los años. Entonces, sí existen oportunidades para este tipo de productos, ¿no? Los enlatados funcionan muy bien, además de eso que, obviamente, uno de los criterios de compra para cualquier distribuidor es el tiempo de caducidad del producto, ¿no? Y un enlatado, obviamente, da mayor tiempo de uso, por lo tanto, pueden los stocks ser almacenados sin ningún problema, ¿no? No hay esa urgencia de un producto perecible como un fresco, ¿no? Perfecto. El señor Carlos Silva consulta si hay oportunidades para productos como parrillas, cilindros y cajas chinas. Bueno, para este sector existe una gran demanda para lo que son las cajas chinas, los cilindros. Aquí una caja china puede llegar a costar hasta 300 dólares. Es una caja de madera con las fuentes de lata, ¿no? Bueno, es bastante rústica y se vende en los grandes almacenes. Los grandes almacenes aquí son Pricemark, se venden mucho en Megadepo, que es otra cadena similar a Pricemark. Existe demanda por este producto. Lo que he visto sí es que generalmente en Panamá las casas no son muy grandes. Entonces, la oferta que ellos tienen son de tremendas cajas chinas. Yo en algún momento quise comprar una y decía, ¿y dónde la pongo? Si fuera para un lechón pequeño, por ejemplo, funcionaría mucho. Y ya los restaurados peruanos han hecho la tarea de poder masificar o promocionar el producto del lechón en caja china. Entonces, ya el consumidor panameño ya conoce este producto. Los cilindros también. Yo sé que hay restaurantes peruanos que algunos días de la semana utilizan uno de los parqueos al frente de su local para instalar su cilindro. Se está volviendo bastante popular. Hay una oportunidad en el mercado. Yo tengo mucha gente que me pregunta, ¿tú eres de Perú? Sí. ¿Dónde consigo una caja china? Entonces, yo les diría hacer la modificación para algo más pequeño. Obviamente, los restaurantes, yo he visto que los fines de semana tienen, por el tiempo de cocción que requiere esta caja china, dos cajas chinas. Y pueden atender, no sé, pues a 30 personas. ¿Cuánto un lechón grande dará para atender a dos cajas chinas con dos lechones grandes, 30 personas? Y también recibo los comentarios de, fui al restaurante y ya no había caja china. Ah, bueno, les digo, tienes que poner tu orden adelantada, tienes que ver de llegar primero, ¿no? Entonces, ya el consumidor panameño conoce los productos y sí hay gran espacio. Entonces, diría, un ajuste para restaurante, bueno, que siga siendo el formato grande, pero para llevarlo a las casas, sugiero que el tamaño de la caja china y del cilindro sea ajustado a algo más personal, ¿no? Algo que, donde, una caja china donde pueda poner yo un lechón que pueda, qué sé yo, alimentar a 10 personas, creo que sería un tamaño ideal. Perfecto. Tenemos la pregunta de Rómulo Tejada, de la empresa de hornos ecológicos Lolitec, de Arequipa. ¿Quiere saber cuánto está, cuál es el, cuánto está el IVA en Panamá? El IVA está en 7%. Pero, ¿cuál es el interés de Rómulo? Bueno, cuando se hace una exportación, no se incluyen los impuestos, ¿no? Pero si él contara con un representante y la venta fuera local, allí sí participaría un IVA, ¿no? Tenemos al señor Raquel Marco, él quiere saber si piden el certificado de origen para poder acogerse a las preferencias arancelarias. Sí, sí, el certificado de origen es importante para las preferencias arancelarias, ¿no? También eso está sujeto a cada uno de los productos. Por ejemplo, si es un producto en el cual no existe arancel para ningún país, tener un certificado de origen no hace gran diferencia, ¿no? Puede entrar como cualquier otro producto. Ahora, si existe una preferencia arancelaria relacionada a un tratado de libre comercio, obviamente el certificado de origen es un requisito para poder acercer de esa preferencia arancelaria. Habría que ver la línea de producto y no habría problema, ¿no? Gracias. Vuelvo a hacer una consulta Patricia Herrero acerca de la condición para la compra de una máquina desgranadora de arberjas. Es una pregunta bastante específica, ¿no? No sé si tienes el detalle o se lo mandas por mail. A ver, no tengo el detalle, pero le voy a dar una idea general. Lo que pasa en Panamá es que Panamá es un país perfectamente conectado al mundo. Perfectamente conectado al mundo. Cuenta con aeropuertos, puertos en los dos océanos, su canal de Panamá, una estructura financiera que les permite hacer transacciones con cualquier banco del mundo. Tiene toda la coyuntura para poder convertirse y lo es un hub, ¿no? Entonces, yo creo, por ejemplo, que esa conexión no se da internamente. En el caso de Panamá todavía existen lugares que no están bien conectados. Uno de los grandes centros de producción, por las características del clima, que es un poco frío, que lo podríamos relacionar tal vez con cofírica, ¿no? Existe producción agrícola, pero la merma es del 40%. Entonces, si bien es cierto, está conectado al mundo muy bien, internamente no lo dan. Y muchos de los productores prefieren darle un valor agregado a sus productos. Por ejemplo, una desgranadora, ¿no? Poderlo congelar para poderlo soplar de un lugar a otro. Les cuento una historia que me sorprendió mucho, ¿no? Hay un señor en Tierra Taltas, en la provincia de Chiriquí, que tiene sus campos agrícolas, y el señor me decía que la conectividad es tan mala que él necesita dos camiones para poder transportar, para poder tomar su producto en la Panamericana, en la carretera Panamericana, para llegar a los puertos. Entonces, el primer camión tiene que ser chiquito. Tiene que hacer muchos viajes porque cuentan con una carretera muy pequeña, muy accidentada, donde tienen que esperar que un carro pase para que el otro pueda tener derecho de paso, ¿no? Luego trasvasarlo a un camión grande, que los espera como a tres kilómetros de donde están, para luego llegar a través de la carretera Panamericana a los centros de comercialización. El gran problema que enfrenta el camión grande es que el único lugar donde puede estacionarse es al frente de una iglesia de los santos de los últimos días. Entonces, cuando hay servicio religioso, es imposible que el camión salga. La cantidad de gente que hay ese día hace que su logística sea terriblemente complicada. Entonces, dicho esto, el productor panameño prefiere darle un valor agregado, desgranar, congelar, preservar su producto antes que mandarlo en tal cual. Entonces, sí existen oportunidades. La oficina comercial está visitando mucho el interior de Panamá, y ahí hemos tomado contacto con los productores agrícolas, ¿no? Sobre todo para el tema de envases, embalajes, hemos conversado con ellos, y me dicen el gran problema es sacar mi producto. Ahora, sobre el producto particular, podríamos hacer la investigación sin ningún problema, la desgranadora, pero yo sé que por mi conversación con ellos es algo que ellos requieren, ya que necesitan darle un valor agregado a sus productos para que ellos eviten esa merma del 40% en la producción agrícola. Gracias, Gustavo. Nos consulta el señor Adrián Ascanio si existe oportunidad de mercado para los cilindros metálicos de 55 galones para las diferentes industrias, y si también la OSEC tiene algún estudio de mercado para estos cilindros específicos que ustedes puedan compartir. No tenemos un estudio específico sobre los cilindros, pero estaremos encantados de poder trabajar ese tema, incluso me interesaría poder hablar con el señor Ascanio y ver exactamente para qué sectores él estaría interesado en atender con estos cilindros, ¿no? En principio se me ocurre, qué sé yo, el sector minero, no para la extracción ni nada de esto, pero sí para las necesidades internas de los campamentos. Entonces, por ahí podría haber una oportunidad. Ahora, Minera Panamá acaba de cerrar por 20 casos de COVID-19 entre sus empleados, pero obviamente al ser una inversión tan grande, ellos van a entrar próximamente en un proceso de limpieza de las instalaciones de la mina, seguro que es certificación de sus empleados para que puedan volver a operar, ¿no? Esa infraestructura no se puede dejar allí por mucho tiempo y además es muy costoso. Entonces, yo creo que esa va a ser la tendencia, ese podría ser uno de los segmentos que se me ocurre ahora para poder vender estos cilindros, ¿no? Gracias, Gustavo. Nos pregunta el señor José Morón de MG Bottling si existe oportunidad para las máquinas de embotellado. A ver, aquí como les decía, la industria es limitada, existen ciertas empresas que cuentan con esta maquinaria, que se supone es, entiendo yo, la del soplado de la botella, ¿no? Existe incluso dentro de la cervecería nacional una planta de soplado. Ellos compran las preformas de Perú y las inflan en la fábrica de la cervecería para atender su línea de productos y existen otros particulares que también lo hacen. Entonces, ahí podríamos ver el tema de reposición de equipos y si nos enviara unos brochures para poderlos distribuir con las especificaciones técnicas de la máquina, sería interesante, ¿no? Nosotros ya los tenemos mapeados y podríamos sugerirle contactarlo y bueno, yo le diría, ahora en esta época de trabajo desde casa, contar con todo el material visual, videos, todo lo que le permita al comprador, ya que no puede desplazarse al mercado y ya que el exportador, ustedes, no pueden viajar a Panamá, entonces tener instrumentos sólidos en formato digital para poderlo convencer y poderlo motivar. Panamá tiene cinco cables submarinos que pasan por aquí, ¿no? De fibra óptica. Entonces es un país muy bien conectado a nivel de las redes. Otro factor es que el panameño es muy tecnológico, el panameño es comerciante, el panameño se mueve rápido, esta es una zona de tránsito, es una zona de compra y venta, que pasa de mano a mano. Entonces las respuestas son muy rápidas y el medio más fácil es hacerlo a través del WhatsApp para muchos de ellos. Entonces yo les diría, prepárense con todo su material audiovisual, todo su material digital para poder trabajar con nosotros la venta, concretar la venta de sus productos, ¿no? Nosotros encantados de ser los facilitadores, esa es nuestra función, entre el mercado y ustedes los exportadores, pero ayúdennos a trabajar. Entonces les pido, por ejemplo, les pido por favor que en su material consideren los códigos internacionales, consideren el hecho de facilitarle el contacto al comprador y sobre todo en estos tiempos digitales. Gracias, Gustavo. Nos consulta el señor Néstor Estela, de la empresa Atlántica de Chiclayo, si hay oportunidad para el tema de sacos de polipropileno en el mercado panameño. Sí existen oportunidades, nosotros estaríamos encantados de poder trabajar con Chiclayo. Nosotros tenemos un vuelo directo, Panamá-Chiclayo, y estamos propiciando siempre los negocios entre Panamá y Chiclayo para mantener ese vuelo, ¿no? Bueno, ahora estamos viendo una coyuntura diferente, pero eso llegará a operar nuevamente en algún momento. Así que encantados de trabajar con Chiclayo, para nosotros es uno de los mercados o uno de las regiones que nosotros tenemos gran interés por esta comunicación que existe. El vuelo de Panamá-Chiclayo dura dos horas, así que es muy fácil movilizarse, y bueno, en esta época digital trabajemos estos formatos para poder contactar al panameño. Y miren, les pido por favor, miren al panameño no como su comprador, mírenlo como su socio de negocios. El Panamá es una plataforma, un hub, que permite llegar a todo Centroamérica y al Caribe. Entonces, yo les pido por favor que cuando ustedes negocien con el panameño, negocien no solo precio, negocien volúmenes, negocien mercados, ¿no? Eso es muy importante para hacer negocios con Panamá. Entonces, miren al panameño como un socio de negocios, no como un comprador final. Gracias, Gustavo. Y bueno, el señor Miguel Ángel Zaragoza consulta, bueno, él dice, usted nos comentó de algunos importadores locales, ¿alguno de ellos tendrá representación en más de un país? ¿Es para hornos de pollo a la brasa? Sí, existe interés por hornos de pollo a la brasa. Yo lo que vería es tal vez hacer un mix, no sé si técnicamente se pueda, de lo que sea una parrilla y la capacidad de convertir esta parrilla en pollo a la brasa. Aquí en Panamá se come, desde hace mucho tiempo, y antes de que llegáramos los peruanos, el pollo al despiedo, ¿no? Eso es común aquí y está dentro de los hábitos del panameño. Incluso en las grandes tiendas como Pricemar se vende este pollo ya en una caja, es pollo rostizado, le dicen aquí, ¿no? Existen oportunidades para este tipo de hornos. Yo diría también ver el tema de que no solamente llegar a pollo a la brasa, sino llegar también a los parrilleros, ¿no? Existe solo una tienda especializada en Panamá de pollo a la brasa y ha sido un éxito total. El restaurante está lleno 24 horas, bueno, no 24 horas, las 8 horas que operan, 8, 12 horas que operan. Ha sido un gran boom por el tema de precio, ¿no? Este restaurante llega a poner pollos por 20 dólares con papas y con una soda. Entonces, y está ubicado en una zona financiera. Entonces, muchos empleados van y comen todos un pollo, las papas y todo. Entonces, hay mucha demanda por ser de bajo costo. Y ahora, a la brasa, a la brasa, podemos identificar nuevos inversionistas para eso. Pero por lo menos, pollos al espiedo, eso sí es algo que se consume mucho acá. Gracias, Gustavo. Creo que ya hemos terminado todas las preguntas que estaban en el chat, todas las relacionadas a envases y equipamiento para la industria alimentaria. Bueno, les agradezco a los empresarios la atención. Me pongo a su disposición y a sus órdenes. También a las órdenes de Elmer para poder seguir este trabajo conjunto. Como yo siempre digo, el sector estrella de PromPerú es manufacturas. Con Elmer a la cabeza, es muy fácil trabajar con él y con su equipo. Así que yo siempre a las órdenes para poder atender cualquier requerimiento y poder coordinadamente con Elmer darles nuevas oportunidades en el mercado de Panamá. Muchas gracias por ayudarme a hacer los números a través de sus productos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con ustedes y les pedimos que exista este compromiso para poder utilizar los medios digitales que ahora van a ser muy requeridos y poder trabajar en nuestras exportaciones.